Un agente del Ejército Nacional mató a su novia empleada de Inéspera y luego se suicidó en un hecho ocurrido en el sector de Herrera en Santo Domingo Oeste. Chris Lady Durán nos acompaña desde el Hospital Central de las Fuerzas Armadas con detalles. Chris Lady. En efecto, este caso que ha sido calificado no solo por los familiares que por supuesto y por naturaleza están consternados por el hecho, sino también por los compañeros de trabajo de ambos, ha sido calificado de muy lamentable, aunque todavía se destaca que no se ha esclarecido la circunstancia de cómo ocurrió el suceso. El cadáver de Rusberry Fermín, de 27 años, está en patología del Hospital Marcelino Vélez Santana de Herrera. En tanto, el cuerpo del joven Kelvin Muñoz está en patología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. De acuerdo a informaciones que manejan algunos compañeros de trabajo, el joven Kelvin se trasladó hasta la casa de Rusberry y le disparó en el cuello a eso de las 9 de la noche de este miércoles. Posteriormente se trasladó hasta la casa de su madre, donde se propinó un disparo, falleciendo casi al instante en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Las razones de esta tragedia son pasionales, según informaciones. Todo el personal del Instituto Nacional de Estabilización de Precios está consternado por el hecho. Es algo muy lamentable. Ya se están haciendo las investigaciones correspondientes para ver cómo sucedió. Se destaca que Rusberry era huérfana de madre y dejó en la orfandad a una niña de 3 años de edad, todos procedentes de Santiago Rodríguez. Los restos de Rusberry serán expuestos en la funeraria Blandino de la Abraham Lincoln, en tanto que Kelvin será expuesto en la funeraria protectora La Alta Gracia de la Avenida Bolívar. Esta es toda la información que yo tengo hasta este momento. Daremos seguimiento a este caso. Retorno a estudios.